Una vez, en otra vida mejor, Alice y yo hicimos un viaje muy diferente por carretera. Desde Dubrovnik, en Croacia, a través de la región serbia de Bosnia, hasta llegar a Mostar. Fuimos a un lugar de alquiler de vehículos, y el hombre que estaba en el mostrador nos llevó hasta su coche personal. Recorrimos varias millas hasta llegar a una urbanización con vistas al mar. Allí, sobre una impresionante planicie de agua y cielo, nos enseñó un sedán destartalado. Los neumáticos estaban casi calvos y agrietados. Vamos a conducir por montaña, dijiste. Dan algo de lluvia para más tarde, nos mataremos con este coche. El hombre nos aseguró que este era el único vehículo automático disponible en el sur de Croacia. Ninguna de las dos sabíamos conducir manualmente, aún no. Te miré para ver cuál era tu decisión. Siempre eras la que conducía, Alice. A mí no me gustaba conducir. Ahora ya sí. O tal vez me he convencido a mí misma de que sí, no lo sé. No, no me gustaba. Cada vez que pienso en esconderme en algún lugar o en abandonar mi búsqueda con Bay and Creek, veo ese bote negro hundiéndose en la desembocadura del río. Así que volví a buscar a la mujer que dirigía el ejército de Bay and Creek en la ciudad de Los Cardos. No tardé mucho en encontrarla, ya que ella hacía las mismas rutas que todos nosotros. Una vez más la seguí. Ahora ella es la primera y única mejor protagonista que tengo. Y esta vez no estoy dispuesta a perderla de vista. Perseguir a alguien en un camión no es fácil. Es un vehículo excesivamente visible en carretera. Decidí en lugar de perseguirla hacer todo lo posible por anticiparme a ella. Atajé su ruta por un camino en el que no se debería conducir un camión. Salpicaduras de barro y grava durante todo el recorrido. Después aparecí por una carretera estrecha que me llevó a un campo de hierba. En el centro de ese campo había un solo árbol con flores blancas. La luz del sol hacía parecer que cada flor se incendiase a la perfección. Parecía un cuadro precioso pero sin marco. Fue como una especie de recordatorio que... Algo milagroso puede emerger de repente. En lugares que nunca esperases ver algo así. Como fue ese campo cubierto de maleza en algún lugar de Georgia. Me paré detrás de un cortavientos. Mi pierna estaba muy inquieta. Golpeaba la parte inferior del volante pero ella no pasó. Había pasado demasiado tiempo para que llevase algo de retraso o hubiese hecho alguna parada. Seguro escogió una ruta diferente. Joder, no lo sé. Maldita sea. Otra vez no. Así que nosotras dos, Alice y yo, en nuestra otra mejor vida. Subimos a ese destartalado sedán con ruedas lisas. Un coche que más tarde en Mostar nos pareció el coche más bonito de todo Bosnia. Fuimos hacia la frontera. Ese tramo de costa era un hilo muy fino de playa. Aparecía en la columna vertebral de las montañas. Pronto entramos en la República Srpska de la región serbia de Bosnia. Conducimos a través de un plano muy bonito de canales y granjas. Estaba delimitado por el yak de las montañas, como si fuesen las paredes de una gran sala cuyo techo era el cielo y la alfombra cultivos y cementerios ortodoxos orientales. Una habitación de una casa, donde habían ocurrido muchos asesinatos. Una habitación embrujada por sus fantasmas. Conforme avanzamos por la región serbia, en las montañas de basura ardiendo se alineaban en la carretera. No tenían infraestructura para manejar tantos desechos. Solo veías milla tras milla de miseria y humo. Las casas estaban a medio terminar. No las reconstruyeron después de la guerra, sino que las iban arreglando en función del dinero extra que podían conseguir. Era como tener una cuenta de ahorros hecha de ladrillos. A lo largo del camino vimos puestos que ofrecían miel. No parecía haber ni una sola casa en la región que no tuviese unos cuantos frascos para vender. Aún así decidimos no comprarla. ¿Iba por el camino buscando o qué? No soy rastreadora de fronteras y la carretera no tiene señales hechas con ramitas. Solo es un camión circulando. No solemos dejar huellas. Por lo menos no en la carretera, claro. Pero sí es cierto que a unas dos millas de esta, vi las inconfundibles roderas de un camión en una zona con bastante barro. Encontré dos surcos muy anchos que conducían a través de la hierba hacia una granja medio derrumbada que estaba siendo devorada lentamente por los campos para los que fue construida. Aparqué el camión cerca de la carretera y luego caminé siguiendo las marcas a través del campo. Llegaban a la casa y ahí acababan. No encontré ninguna pista de retorno. Tampoco vi ningún camión. Si no fuese por las roderas jamás habría adivinado que alguien hubiese pasado por esta propiedad en meses o tal vez años. Ni siquiera algún ocupa para traer vida, luz o lenguaje a estas paredes inclinadas. En toda Bosnia y Croacia vi granjas abandonadas, pero no así. Esta es una casa que murió de una manera natural. Las otras fueron víctimas de la guerra. Familias expulsadas por sus vecinos porque eran croatas, o bosnios, o quizá serbios. Imagina que un día todos tus vecinos, junto con todas sus familias a las que conoces de varias generaciones, deciden que ya no puedes ser más su vecino. Y quizá no te lo dicen con palabras, sino con violencia. Ahora imagina ser uno de esos vecinos, o el hijo de alguno de ellos 20 años después de la guerra. Sigues saliendo por la puerta de tu casa cada día para ir a trabajar. Vas con los ojos vacíos. Pasas por esas viviendas muertas. Y recuerdas que o bien tú o tus padres, una vez hicisteis como cual truco de magia, desaparecer a toda una comunidad de personas. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Vergüenza? ¿Orgullo? Piénsalo. Atravesé por la granja abandonada. Tenía escombros y paredes caídas. Había polvo en todas partes. Latas de maíz y frijoles por la cocina. Una botella de un batido de chocolate medio vacía. El dormitorio tenía un colchón prácticamente podrido apoyado en una pared. Me daba miedo subir las escaleras. No confiaba en que aguantasen mi peso. El polvo que tenían estaba intacto. Nadie caminó por ellas en mucho tiempo. Volví a la cocina. Pasé mi mano por una encimera sucia, pero esta volvió limpia. Me agaché para ver más de cerca esa superficie. Apreciando al frente un lento amanecer. Habían pintado encima del polvo. Revisé otras partes de la casa. Allí el polvo era real. Así que volví a la cocina. Confirmé que estaba todo pintado. Examiné centímetro a centímetro cada lugar de la cocina. Y así es como encontré encima del polvo pintado huellas dactilares en uno de los diales de la estufa. Lo giré y el suelo se movió. Toda la cocina era un ascensor que me llevó a la total oscuridad primero. Y poco después, hacia una luz brillante y uniforme. La polvorienta cocina en desuso ahora estaba en el extremo de un corredor de acero limpio. Conducíamos detrás de un camión descendiendo de la región Serbia a una ciudad bosnia que se encontraba en un valle. Un policía que estaba parado en la carretera justo antes de la frontera entre las dos regiones hizo señas al conductor para que se detuviera. Nosotras paramos detrás de él. El conductor saltó de la cabina y empezó a conversar con los oficiales. Se encendieron unos cigarrillos. Nadie parecía tener prisa por moverse. No podíamos rodearlos, así que esperamos. Muy pronto se formó una larga fila de vehículos detrás de nosotras. Algunas personas comenzaron a salir de sus coches. Unos charlaban. Otros aprovechaban para mear en los arbustos de al lado de la carretera. Y el resto, pues, fumaba. Todos ellos eran hombres. Nos sentamos en nuestro coche tratando que nuestro género, nacionalidad y el vehículo que llevábamos pasase lo más desapercibido posible. A pesar que nuestro auto de repente parecía demasiado bonito comparado con el resto. Todo parecía muy distante e irrelevante para la vida de aquellos hombres. Tanto como el halcón que vi sobrevolar las térmicas encima del valle. Luego el conductor asintió con la cabeza a los oficiales. Volvió a subir al camión y se movió de nuevo. Todos volvieron a su transporte. Esa noche llegamos a Mostar, donde los agujeros de bala todavía acribillaban los edificios, ya que estos no tenían dueños. Había una colina que dominaba la ciudad. Allí los francotiradores católicos pasaron meses asesinando a sus vecinos musulmanes que estaban atrapados contra el río. Cuando terminó la guerra, los católicos construyeron una cruz de varios pisos de altura en esa montaña. Un gesto que sólo podía tomarse como un último acto de agresión. Esto es por lo que asesinamos, decía. Observamos todo esto con nuestras curiosas miradas extranjeras. Y al día siguiente nos dirigimos a Split, de vuelta a la costa. Allí comimos una pizza bastante mediocre, mirando una puesta de sol fantástica en el puerto. El pasillo de acero conducía a una puerta de seguridad. Estaba abierta. Más allá había una escalera colocada en la pared de una enorme caverna hecha por el hombre. Quizá abarcaba media milla y estaba llena de equipos de personas. Bajé algunos escalones. La mujer a la que había estado siguiendo me estaba esperando al final de las escaleras. Tenemos cámaras por toda la casa, ya lo sabes. Es imposible que encuentres todo esto sin que nos demos cuenta. Vale, entonces, ¿ahora qué pasa? Dije. Intentaba no perder el tiempo haciendo preguntas que ella no me iba a responder. Keisha, ¿por qué sigues poniéndome en esta posición? Parecía muy triste y frustrada. No quiero hacerte nada. Me gustas, Keisha. También me gusta Alice y Dios sabe lo que te ama esa mujer. Venga, no jodas, no te atrevas a hablarme de Alice. La contesté. Ella agarró la barandilla con los dedos y asintió. Respondiendo a tu pregunta de ahora que pasa, pues lo lógico es que te mate. Es muy arriesgado que se descubra este lugar. Y las dos sabemos que se lo contarás a alguien. Es algo que no puedes evitar. Pero lo que realmente va a suceder es que te voy a dejar marchar, Keisha. Nunca, nunca más volverás aquí. Vas a respetar por tu bien la decisión que estoy tomando. Sé consciente que no hago esto para manipularte, sino porque de verdad creo que eres una buena persona. Y no hay mucha gente como tú. ¿Estamos de acuerdo? Me llevó de nuevo hacia el ascensor. Dio un paso atrás y presionó un botón en la pared. Cuando la cocina ascendió para llevarme de vuelta hacia el mundo, ella dijo Conduce tu camión. Vive tu vida. No hay libertad una vez que descubres estos secretos. Te lo prometo. Así que de nuevo me encontré en una casa vacía, sin señales de que otras personas hubieran estado allí durante mucho, mucho tiempo. Puede que tenga razón. Probablemente la tenga, sí. Sí, pero como ya sabes, Alice, yo no estoy buscando libertad. Bayan Creek tiene recursos aparentemente ilimitados. No solo para construir ese lugar, sino para dotarlo de personal y administrarlo, manteniéndolo en secreto. ¿Quién está financiando esta guerra contra los hombres Cardo? Y también de alguna manera contra el gobierno de los Estados Unidos, que parece estar aliado con Cardo. Y si tienen un lugar como este, que otros secretos enterrados habrá en sitios que nadie ve, donde podrían estar contando una historia sobre nosotros que no nos gustaría escuchar. En todo el mundo, lugares abandonados. Casas consumidas por la alta hierba. Edificios de oficinas con ventanas rotas. Iglesias con bancos vacíos. Y claro, dejando de lado los lugares que han sido enterrados, ahogados o destruidos de otra manera. Una vez, hace cien años, en Polonia había una sinagoga de madera en el campo. El interior estaba pintado con una vertiginosa profusión de color. Fue verdaderamente una obra de arte monumental. Pues esa sinagoga fue quemada. ¿Qué se esconde en los lugares abandonados? Algunos agujerearon el dolor y el arrepentimiento. Los crímenes olvidados y los no olvidados. Otros tienen personas viviendo allí, porque no pueden vivir en ningún otro lugar. Porque necesitan esconderse o solo un techo sobre sus cabezas donde refugiarse, aunque este tenga agujeros. Las granjas de hormigón de los Balcanes. Tienen una historia que ya nadie quiere contar. Y ahora laberintos y laberintos y ascensores secretos. En los lugares huecos. En los lugares abandonados. Hay movimiento y susurros. Volví a mi camión. Me coloqué de nuevo el asiento. Puse mi mano en el volante y una sombra cayó sobre mí. Tal vez la mujer había cambiado de opinión acerca de matarme o algo así, no lo sé. No hice nada. Realmente no había nada que pudiese hacer en ese momento. Te he estado siguiendo por un tiempo, dijo Silvia. Solo habían pasado unos meses desde que nos colamos juntas en una comisaría, pero parecían años. Me sorprendió su juventud. Era más niña de lo que yo recordaba. Ella saltó de la parte de atrás y me sonrió. Joder, Silvia, qué susto. Vete a la mierda. Ay, bueno, chica, lo siento. Ella apoyó su cabeza en mi hombro por un momento y luego se recostó en su asiento. Necesito que me ayudes, dijo. No habría venido si no fuese importante. Ahora está dormida. Es tarde y si tuviésemos un accidente no es ella la que debe estar despierta. Se me había olvidado lo mucho que extrañaba la compañía. Qué bien volver a tenerla. Y además, cómo resistirme a su petición. No todos los días puedes resolver un misterio de un asesinato. Por lo pronto, ahora solo llevo a una niña dormida de una manera muy segura a través de una noche un tanto hostila. Adiós, Alice. Hablamos pronto. Intenta mantenerte a salvo. Te amo. Te amo. Accus Rollo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video